Tras 16 meses de estas violentas imágenes dentro de una tienda Burlington en San Fernando, California, y meses de pedir justicia. Valentina, darnos fuerza, Ángel, para hacer justicia. Lo único que quiero, justicia para mi hija. Este miércoles la Fiscalía determinó no presentarle cargos al oficial que aló el gatillo y mató a Valentina Orellana Peralta, una niña de 14 años cuyo único error fue estar de compras con su madre en el lugar y a la hora equivocadas. Nos sentamos en un asiento abrazadas rezando. Cuando algo impactó a mi hija Valentina y nos lanzó al piso y murió en mi brazo, no pude hacer nada. La jovencita murió después de que una de las tres balas disparadas por el oficial Dorsey Jones rebotara en el suelo y atravesara la pared de un probador donde ella se escondía de la balacera. Cuando eso sucede, el policía actúa bajo la ley de defensa personal y defensa de otras personas. Por esa razón es que la Fiscalía no podría probar más allá de una duda razonable. Según el abogado Nelson Rodríguez Varela, quien no es parte de la investigación, aún pesarían otros cargos sobre la gente. Debido a una junta civil que investiga los tiroteos donde mueren personas inocentes, el cual determinó que los otros dos balazos disparados por el oficial Jones no fueron justificados. Esto puede tener una influencia grande en el caso civil que en este momento pesa contra el oficial, ya que es mucho más fácil probar un caso civil si se puede demostrar que este oficial no actuó razonablemente bajo las circunstancias. Este evento desencadenó una importante controversia y críticas hacia el Departamento de la Policía de Los Ángeles, destacando preocupaciones sobre el uso de fuerza.